Oh, 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 oh Pudo ser una vez Juntos nos vimos crecer Eramos tan distintos y unidos tan bien Pero con el tiempo pude ver Que estábamos yendo al revés Ya quise más de lo que crees Formaste parte de mi sed Pero como me cuesta pensar O tratar de poder aceptar Que ya no estás Ya no estás Llevo el momento de ver Que es lo que te voy a hacer Encontrarme conmigo y ser uno otra vez Con ayuda del tiempo llegaré A poder enfrentarlo Y entender Ya quise más de lo que crees Formaste parte de mi sed Pero como me cuesta pensar O tratar de poder aceptar Que ya no estás En el recuerdo Quedan tantas malas Las vivencias de ayer Haré un recuerdo de nuestro pasado Para enfrentar algo después Te quise más de lo que crees Con acercarte de mi sed Con acercarte de mi sed Que no puedo seguir Llevo el miedo Encontrarme conmigo y ser uno otra vez Gracias.